ahoy a todos soy pica y hoy les voy a enseñar a cómo descifrar el código de aquí del inicio de la servidatels después de derrotar a las manos es complicado ya que tenemos vale vamos a hacerlo ya rápido primero vamos a poner las tres espadas que están aquí en el altar luego vamos a que hay que buscar unos códigos que están ocultos en ciertas zonas del mapa ojo con esos robots y pues ya les enseñaré cómo es bloque cómo descubre ellos así que primero vamos a ir aquí en donde dice un do not enter y aquí en esta esquina vamos a sacar la espada de la azul la de rusa vamos a esperar aquí esto esto es importante ese es ese lo es ese dibujo que aparece ahí tómenle captura de pantalla ok acuérdense de ese dibujo hay 10 dibujos en total escondidos en el lobby con que encuentres 8 o 9 creo que son suficientes yo encontré 8 por lo cual acá hay otro hay que esperar a que la espada de rusa haga su animación aquí está por esto esto a todos estos códigos tomarle captura ahí está para la espada verde tomarle captura tomarle captura a todos esos códigos que son muy importantes y aquí con eso podremos descifrar qué juegos son los que tenemos que poner en orden puesto con la espada rosa si han perdido vida se cura así que vale vamos al siguiente ojo con los robots a veces te hacen instant kill a veces a veces te atacan en conjunto y te pueden reventar muy feo aquí en donde las medallas donde conseguías las alas hay otro código acá como ya dije estos códigos son diferentes para toda la para toda la gente aquí hay otro en esta partecita aquí no sé si es en el otro lado no estoy muy seguro es en el otro lado ojo mucho cuidado con los robots mucho cuidado mucho cuidado si me matan corto y ya cuando cuando vuelva otra vez vale ahí está la siguiente la espada azul ahora voy a correr que me va a matar a ver vamos acá el siguiente código es acá atrás de esta máquina está aquí ahí está esa es sabrina voy a curarme como como digo la los códigos no son los mismos para todos los jugadores ok entonces no hagas eso no hagan lo que lo que es lo que estuvieron haciendo muchos al inicio de cuando al inicio cuando salió esto que era que un youtuber conseguía el código no y pues todos lo veían y lo ponían y no nos servía nos nos sirve aquí está el otro ya no se cuantos vamos vale hay otro aquí arriba aquí justo si no estoy mal ahí está miralo captura captura de pantalla todos esos dibujos faltarían dos creo que uno está aquí aquí mira la de robots que me siguen ojo mucho cuidado con los robots gente ahí está bueno a ver si creo que ya lo había descubierto en el spliff en el spliff no he ido en el spliff hay uno ojo con los robots los robots que dan mucha ayuda usen la espada para correr ok y usen la espada azul ah por esto no vale de nada matar a los robots otra vez aquí está el código no vale de nada matar a los robots se regenera y falta un código más que este si no me acuerdo dónde está creo que estaba aquí atrás rápido 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 si no está aquí está en la otra zona ahí está en la otra zona corre 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 hay 10 códigos en total aquí ahora mismo creo que saqué 9 y aquí está el último vale ahora cuando tengan eso váyanse a una zona escondidita se pueden ir dentro de la nave ya que los robots no pegan ahí o sea los disparos llegan por afuera ahora aquí viene lo complicado resulta que tienen que decodificar esos códigos en el comentario fijado del vídeo voy a dejar lo que significa cada simbolito en este caso vamos a mirar una cosita yo ya tengo decodificado esto que bueno si lo ven tengo ya las hastas doradas así que a ver en este caso el primer código que encontramos ah por cierto una cosita así se me olvida bueno esto es igual para todos no hace falta que hagan esto ustedes pero si se van aquí ojalá no me vayan a matar y usan la espada del ruso se liberará un este esto es igual para todos la cosa es que tienen que poner el código en este orden DJ, Ruso, Sabrina y las espadas corre corre que me matan si los matan o se salen del juego el código es siempre el mismo no se preocupen por eso bueno a ver ahora yo ya tengo decodificado el código ¿cómo se decodifica? según los códigos que hayan encontrado van a ordenarlos entonces los códigos que hayan encontrado de DJ los ponen primeros luego los de Ruso luego van a poner los de Sabrina a ver si no saben quiénes son Ruso es el de Pelo Verde digo, digo, DJ es el de Pelo Verde Ruso es el de Pelo Azul y Sabrina la chica de Pelo Morado ahora y hay las espadas los dibujos de espadas que hayan encontrado de últimas entonces aquí lo que tienen que hacer es ir al comentario fijado de este video y ahí estarán decodificado las letras entonces yo aquí ya tengo decodificado el código mío entonces por ejemplo a mí me salieron dos códigos de DJ que era una a ver, lo escribo acá ah no, no puedo escribir jajaja bueno, a ver un paréntesis una línea y otro paréntesis lo traduje y me pone sur sur el otro código de DJ que encontré es flechita hacia arriba rayita a un lado rayita al otro y esto me lo tradujo a Lía listo una vez que tengan los códigos de ruso traducidos lo que van a tener que hacer es ir aquí y asimilar un juego que tenga las mismas palabras que que las de DJ entonces por ejemplo mis palabras fueron sur Lía por lo que su madre, los robots la palabra para mí o sea, el primer minijuego para mí es cada uno de los robots es donde está aquí simulator screen screen mage casi me nota a ver, me curo listo, siguiente ruso yo encontré tres códigos de ruso el primero era una línea un paréntesis y una y un igual esto me lo tradujo a ORP luego otro código de ruso que encontré fue una línea que lo traducía a una U y luego una 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 la cosita que tiene la ñ arriba un más y una flechita hacia arriba esto me lo tradujo a DNL y esto este minijuego es boulder run ok este boulder run entonces voy a ir poniéndolo si no me matan simulator boulder run me van a matar me van a matar uy pues me matan vale como ven los robots se ponen más cabrones mientras más te demorecen hacia esto vale aquí se me complica un poquito la cosa ya que yo como solo encontré nueve códigos sabrina solo encontré uno y la letra era una U entonces aquí me tocó prueba y error primero probé hunger games luego probé puzzle peril hasta que el minijuego que era es puzzle peril exacto esto no no se tocó boulder run no puedo tocarlo queda bueno entonces aquí por ejemplo solo me salió una U entonces tuve que probar con con google que solo tenía una U con threshold bueno threshold no porque tenía dos U vale boulder miralo aquí ya lo marqué con hunger game también tuve que probar ya que solo tiene una U y con ninguno más al final el que resultó correcto era puzzle peril ya lo puse miralo y por último el código de las espadas yo encontré las tres espadas y el código era un igual una línea y una flecha hacia arriba me trajo bol la espada verde una línea una flecha hacia arriba y un igual me trajo alp y la espada azul me dio una línea hacia una línea recta y un paréntesis lo cual me trajo a op y el único que coincidía con este era valvop pues estos son cuatro códigos y van a matar puso valvop y corre vale aquí si se les pone un símbolo de más y se les mueve esto significa que lo hicieron bien si se les pone una X y les hace una cinemática apuntando al cielo resulta que lo hicieron mal y los van a matar y van a tener que hacer todo otra vez bueno todo desde desde las manos entonces una vez que hayan desbloqueado la puerta pueden correr si no me matan y correr hacia acá y de aquí ya hacen el parkour que esto lo subiré ya más tarde a mi canal también por si les interesa bueno aquí hacen el parkour y llegan hasta el final aquí donde el señor hagan lo mismo que estoy haciendo yo yo lo estoy haciendo rápido simplemente para mostrar aquí pues entran aquí aquí responden el cuestionario este señor un poco quiero que se alargue mucho el video bueno aquí el señor les da bueno esto se demora mucho el caso es que el señor les da un cuestionario y ustedes lo responden esto ya lo mostraré en mi canal ok mañana hoy como sea en fin gracias por ver este video espero que les haya ayudado un poquito si ya adiós